Novena al Sagrado Corazón de Jesús ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional, Dios que nos ha creado en el tiempo y el espacio. Nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así en una peregrinación, uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo, con fiestas o tiempos litúrgicos, el ativiento, la cuaresma, Pascua de resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración, y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración, destinadas a unirnos cada vez más con Dios. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que deseo. No pude rezarse, sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir esa misma línea, contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio, orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Día sexto, el corazón del buen pastor. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poseelo entero. Canto inicial, dolorosa de pie junto a la cruz. Jesús, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Invocación, amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Por siempre, amamos. Palabra de Dios. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Tomado de Lucas, capítulo 1, 38. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre con otra, María, hermana suya y esposa de Cleofás. Y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella, a su discípulo más querido, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al hijo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Cántico, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Él derriba del trono a los poderosos. Él enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel y su siervo. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham. Y su descendencia por siempre. Meditación. Señor Jesús. Acabas de instituir la Eucaristía. El sacerdocio. El sacerdocio. Has dado a tus amigos el ejemplo del más humilde servicio. El traidor se fue a su asunto. Tu gloria y tu proceso han mostrado la maldad del hombre. Y tu dignidad de hijo del hombre. Tu hora ha llegado. Desencarnamiento del mal y cumbre del amor. En el momento en que vas a dar tu vida. Cuando te ofreces al Padre para salvarnos. Eres abandonado por todos los suyos. Pero María, tu madre, algunas mujeres y el discípulo amado están ahí. La más amante y la más cercana a tu corazón. María se mantiene de pie junto a la cruz en la fe. Ella comulga con todo su corazón de madre. En tu ofrenda, así como ella ha comulgado a todas tu vida. El sí de la anunciación se ensancha ahora en un sí de amor hacia el misterio de nuestra redención. Juan, el discípulo está ahí. Te contempla crucificado y vuelve a decir su sí. De discípulo, su testimonio es verdadero para ayudarles en su fe. En un gesto supremo de amor, tú nos das a María como hijos y tú nos la das a nosotros como madre. Ella es el don de tu corazón a tu iglesia y la iglesia es el don de tu corazón a María. Por tu espíritu, ensanchas su corazón maternal a la dimensión de la multitud de los hijos de Dios. Ellas nos llevan entonces a todos en su corazón de madre. Por el don de este mismo espíritu, creas en nosotros el corazón nuevo de hijos de Dios. Infundes en nosotros tu amor hacia María. Tú, madre y nuestra madre. Ella es verdaderamente nuestra Señora del Sagrado Corazón. Contigo eleva en tu gloria de resucitado. Ella no cesa de amarnos y de unir su intercesión a la suya. Nos fiamos de este único amor con Juan, el discípulo. Acógenos con tu ternura y agradecimiento a María, tu madre y nuestra madre. La recibimos en nuestra casa, en nosotros, en nuestros hogares, en la iglesia y en nuestro mundo. Con ella adoramos tu amor maravilloso, como ella humilde sierva del Señor. Queremos amar y servir a Dios y a nuestros hermanos, como ella y con ella. Que conserva todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Acudimos a tu corazón traspasado por nuestros pecados. Imploramos tu perdón por nuestras faltas. Te suplicamos por todos los que están en la necesidad y el sufrimiento. Te rogamos por nuestras madres de aquí abajo, por los despreciados, los olvidados, los enfermos y las personas de edad avanzada. Te rogamos por los que no te conocen. Con María te ofrecemos nuestro pobre amor, para que lo unas a tu propio ofrecimiento. Con María, cantando tus maravillas, te bendecimos a ti, que hiciste grandes cosas. A ti que elevas a los humildes, colmas de bienes a los hambrientos. A ti que te acuerdas de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acuérdate al sagrado corazón de Jesús. Bendito seas por siempre, Señor, por proclamarnos, bienaventurado, por creer sin haber visto. Danos la gracia de acercarnos a tu corazón, para sacar de él los tesoros de ternura que contiene. Haznos irradiar la alegría de ser amados por ti, el vivo. Llena nuestros corazones de entusiasmo para proclamar tu resurrección. Fortifica nuestra esperanza en las pruebas de esta vida, para guardar activamente regreso en la gloria. Oración final Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu Espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón, para que hagamos como tú lo que le place al Padre. Para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que seamos artífices de paz, de justicia y de reconciliación, para que amemos como tú amaste. Que nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude, en medio de las pruebas de esta vida, a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos. Para que con todos los hombres podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Canto al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania. Maestro modelo de virtud. Reina, reina, reina Jesús para siempre. Reina aquello, amado Redentor. Y derrama tu gracia divina, Jesús. Amigo tierno de Betania. Quiero vivir tan sólo de tu amor. Amigo tierno de Betania. Maestro modelo de virtud